Estudiantes del Plan de Estudio de Derecho participaron en el concurso regional interuniversitario en técnicas de juicio oral en sistema penal acusatorio, organizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y USAID. Los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña del programa de Derecho participaron en el concurso regional interuniversitario en técnicas de juicio oral en sistema penal acusatorio en la ciudad de Cúcuta, obteniendo el segundo puesto. Este evento fue organizado por el Departamento de Justicia de la Embajada de Estados Unidos y USAID, el grupo de nuestra institución dirigido por el director del Plan de Estudios Jairo Claro y la preparación del docente César Augusto Londoño Ayala. La primera fase consistió en una capacitación a 15 estudiantes, nos permitieron llevar 15 estudiantes, posteriormente se realizó una fase de eliminación interna, de la cual participaron 12 estudiantes, tuvimos la complacencia de traer al doctor César Augusto Londoño, quien se dedicó al tema de la preparación y el entrenamiento de estos estudiantes, a efecto de participar en la fase semifinal, con tan buenas noticias que ocupamos un segundo lugar. En esa oportunidad participaron 7 universidades del Departamento del Norte de Santander, quienes trabajaron juicios simulados y competitivos. A estos se les da la oportunidad de competir entre sí, y de esta manera seleccionar dos grupos, para así obtener un cupo en el concurso nacional. En ese contexto nosotros teníamos que conformar una dupla de Fiscalía, una dupla de la Defensa, y a su vez llevar ocho testigos. Los testigos participaron, unos con la Defensa, otros con la Fiscalía, nos enfrentamos el 26 de junio, en las horas de la mañana, con la Universidad de Pamplona, y en las horas de la tarde con la Universidad Autónoma del Caribe, la seccional Ocaña, y pues nos sentimos muy complacidos por los resultados obtenidos. Para los estudiantes es sumamente grato, el balance es altamente positivo, en la medida en que ellos hasta ahora van en tercer semestre, nosotros en una cátedra denominada Comunicación Oral y Manejo Corporal, se les había impartido un módulo, precisamente en técnicas de juicio oral, a cargo del doctor César Augusto Londoño, a quien aprovechamos la oportunidad para agradecerle este acompañamiento que le ha hecho a la Universidad. La experiencia muy buena, positiva, puesto que los estudiantes de Derecho, ahora todos lo tenemos que manejar con juicio oral, y en esto se basó ese concurso, quedamos de segundo lugar a nivel departamental, nos felicitaron mucho y la universidad quedó muy en alto y muy bien representada por los estudiantes de Derecho. La institución ganadora en este último evento tendrá la oportunidad de concursar con las universidades de América Latina y América del Norte, en Washington, Estados Unidos. Este tipo de eventos contribuyen a la formación y preparación de los estudiantes, resaltando que esta carrera es una de las más recientes de nuestra institución, por lo que es grato expresar felicitaciones a su destacada participación.